¿Por qué hoy estamos mirando de frente por primera vez un problema que la Argentina ha evitado aceptar? Y que la política ha querido esconder debajo de la alfombra por demasiado tiempo. Ya sea por impericia, ya sea por cobardía o ya sea por cinismo. Hablo del germen del analfabetismo que se propaga por nuestro sistema educativo. Y les quiero agradecer a los presentes porque llamar a las cosas por su nombre y hacerse cargo de la catástrofe educativa que atraviesa el país requiere mucho coraje. Que los chicos sepan leer y escribir debería ser algo natural en un país como el nuestro. Una colina ya conquistada, como lo es para tantos países, y por más de 100 años en la Argentina lo fue. Pero lamentablemente hace tiempo dejamos de ser aquella argentina. Y hoy la mitad de los alumnos del primario no alcanza el nivel de lectocomprensión adecuado para su edad. Para los de sexto grado ese valor llega al 70%. Es decir que 7 de cada 10 chicos argentinos no comprenden los textos que leen. La crisis educativa que arrastra a la Argentina tiene muchas dimensiones. Pero no cabe duda de que el fracaso en la analfabetización está en la base. Porque leer y escribir no es un contenido educativo más, sino la herramienta de aprendizaje imprescindible que tiene todo chico. Es lo que hace posible cualquier otro aprendizaje. Sin ese pilar fundamental todo lo demás es en vano. Por eso nos sorprende que, dada esta falla en el fundamento, solo el 54% de quienes ingresan al secundario se egresen. Y menos de 2 de cada 10 lo hagan en tiempo y forma. Cuando la raíz está podrida, el fruto del árbol es malo.